Por favor, tan cerca de tus besos, oh oh, tocando el universo, de a dos, volar entre tus labios, tu voz, tu voz, puede gritar sin hablar, cambiar mi realidad, cerca de tus besos, voy yo, tocando el universo, de a dos, volar entre tus labios, amor, amor, Cuando estás cerca de mí, solo quiero vivir por ti.